Hola amigos, ¿cómo andan? Bienvenidos a un nuevo episodio de Ezequiel está en la hierba, el podcast de Ezequiel Campa y comienza una nueva etapa en este podcast. Para toda la gente que ya me viene escuchando saben que yo soy muy intermitente con los episodios, muchas veces grabo y otras veces me olvido o no me dan ganas y no grabo más episodios, pero bueno, estoy encarando una nueva etapa en la que voy a tratar de tener mucha más periodicidad, voy a tratar de salir todas las semanas, básicamente como salía al principio este podcast cuando empecé allá por el 2015 y para eso me compré un montón de equipos para que por un lado me den ganas de hacer más episodios y por otro lado me den ganas de grabar con gente porque antes era muy difícil, yo tenía unos micrófonos más o menos y ahora me gasté unos mangos, me compré estos micrófonos que están viendo ustedes acá, esta grabadora que están viendo aquí por este otro lado y además hay una novedad, a ver, vamos a explicarlo por pasos, tenemos varias novedades, una novedad es que a partir de ahora voy a empezar a subir estos episodios también como vídeo a YouTube, por eso es que los que están escuchando esto y no lo están viendo, hay cosas que por ahí no van a entender, o sea como este pibe está diciendo miren los micrófonos que compré, bueno lo estoy diciendo para la gente que lo está viendo por YouTube, yo no puedo andar digamos editando un vídeo para YouTube, otro audio para la gente que solamente lo escucha, así que se van a tener que adaptar, voy a tratar de hacerlo lo más simple posible, pero ahora la cosa es así, saben ustedes que hubo un cambio muy fuerte en los últimos tiempos con respecto a los podcasts y la gran novedad es que ahora se pueden escuchar también en Spotify, entonces a partir de ahora, antes ustedes tenían que escuchar en iTunes, Podcast o se tenían que bajar una aplicación para Android, si eran personas que están en situación de Android, pero a partir de ahora todo el mundo los está escuchando en Spotify, pero quiero aclararles lo siguiente, por un lado Spotify no permite que vos puedas tener unida tu cuenta como artista, que yo la tengo y tengo cuatro especiales ahí en Spotify, cuatro especiales de stand-up, pueden entrar, entren en Spotify, búsquenme como Ezequiel Campa y ahí van a encontrar cuatro especiales de stand-up, pero qué es lo que pasa con Spotify, no me permite unir, no nos permite, a los que hacemos contenido, no nos permite unir esos especiales, que son como álbumes de una banda, con el podcast, el mundo podcast sucede en otro, en otra zona de Spotify, tienen que entrar en podcast o si no directamente buscarlo como Ezequiel está en la hierba, que es el nombre de este podcast, hay mucha gente que ya conoce la historia detrás de esto, no la voy a volver a contar, pero básicamente tiene que ver con mi madre fumando marihuana, entonces qué quiero decir, a partir de ahora ustedes van a seguir pudiendo escuchar esto, en podcast, que es la aplicación de iTunes, de los sistemas operativos iOS, lo pueden escuchar también en las aplicaciones para podcast históricas de Android, lo van a poder escuchar, lo van a poder ver como video en YouTube, lo bueno de si lo llegan a escuchar como video, lo bueno es que seguramente voy a poner más cosas, porque tal vez si estoy hablando de un tema y por ahí quiero poner un pedacito de un video o de una imagen, en YouTube lo voy a poder hacer, cosa que no voy a poder hacer en otros formatos, y entonces ahora las novedades son esas, pueden escuchar en Spotify, pueden escuchar en las plataformas de siempre y a partir de ahora como video también en YouTube, en YouTube al igual que en el resto de las plataformas me encuentran como arroba Ezequiel Campa, y esto que voy a pedirles ahora, por favor, por favor, por favor, les pido que lo hagan en cualquier lugar que sea que escuchen estos podcasts, y el pedido que tengo para hacerles es que se suscriban al podcast en todas las plataformas y que se suscriban a mi canal de YouTube, obviamente en YouTube, y que activen las notificaciones así se enteran y no se pierden de ningún episodio, o sea que ya saben, si están viendo esto en YouTube van a suscribirse, tiki, le dan suscribirse, esta es la biblioteca que tengo acá, estoy acá, esto es mi casa, esto es una cosa del micrófono que usaba antes, que creo que anda por acá, ¿dónde está? a ver, bueno, por ahí tengo, ah no, allá está el otro micrófono que usaba antes, suscríbanse en YouTube, abajo, hoy le dan a la campanita, así cada vez que yo subo algún contenido, más allá de, de, como es de, de los de los podcasts, cualquier video que esté subiendo, les van a avisar ahí, uy anda Roma, hola Rami, bueno, mi perro anda por ahí, suscríbanse, activen las notificaciones, si están en Spotify, suscríbanse al podcast, síganme también como artista, arroba Ezequiel Campa, me pueden seguir en Instagram, que ahí yo subo la mayoría de los videos de Vicky del Solar y demás, pueden entrar ahí, Ezequiel Campa, suscríbanse también, mándenme mensajes, y una cosa que les quiero pedir, por favor, encarecidamente, es la siguiente, entren en mi sitio web, que es www.esequielcampa.com.ar, porque ahí yo pongo todas las funciones, ahí está, es como un hub en el que están todas las funciones, dónde me voy a presentar, en qué fecha, en qué sala, cómo comprar las entradas y demás. Ezequielcampa.com.ar y obviamente que ahí también, desde ahí van a poder ir a los podcasts, van a poder ir a las redes sociales y a mucho más contenido. Si están viendo esto en Spotify, perdón, si están viendo esto en YouTube, les voy a dejar abajo los links y todo eso, que es una cosa que en otras plataformas no se puede hacer. Otra cosa más que, por favor, les quería pedir, encarecidamente, yo siempre me quejo de que no sé de qué hablar en estos episodios. Muchas veces hablo con gente, o sea, hacemos como pequeñas entrevistas, y ahí sí está bueno, es más fácil, porque la charla te va llevando, pero cuando los hago solo, la verdad es que a veces no tengo tema. Entonces le pido lo siguiente, cuéntenme, ustedes yo sé que lo hacen, pero les pido encarecidamente que lo empiecen a hacer con un poquito más de ganas. Yo voy a silenciar esta mierda. Cuéntenme de qué quieren que hable. Sugiéranme temas, sugíéranme, mándenme links de cosas, che, mirá esto, mirá lo otro. Y lo otro que me gusta mucho, eso fue un mate para los que escuchan, lo otro que me gusta mucho es que me cuentan en qué circunstancias, desde dónde escuchan esto. A veces me escribe mucha gente de muchos países del mundo y me dicen, che, bueno, yo vivo en Australia, lo escucho cuando voy al trabajo, te escribo desde China, me han escrito desde cualquier lugar, te escribo desde China, bla, bueno, hagan eso, por favor, por favor. Bueno, este episodio, es un episodio especial porque es un episodio en el que estuve hablando con un amigo. Les cuento un poco, vengo de estar en una gira en la que fui a actuar a Miami con Coni Valarini a un festival de stand-up que se hizo en Miami y después aproveché que estaba más o menos cerca y fui a República Dominicana a hacer una función que se transformaron en tres funciones porque fue un éxito total la gente que vino y sobre todo cómo se rieron. Le quiero mandar un saludo enorme a la gente de República Dominicana, a toda la gente del Comedy Club RD, a toda la gente, bueno, Carlos Sánchez, con quien estoy hablando un rato después de que termine con esto, Carlos Sánchez ahí de República Dominicana, gran comediante, William, su productor, Tomás, el dueño del Comedy Club, Lopanqué, un montón de comediantes que me estuve encontrando allá, no me quiero olvidar de ninguno, bueno, ya me estoy olvidando de alguno. Bueno, no sé, le mando un saludo a todos, voy a estar volviendo en noviembre a República Dominicana para un festival que hay ahí de comedia y en esa ocasión voy a aprovechar para ir a otros lugares que están por ahí cerca. Dicho esto, les quería contar, primero agradecerle a la gente de Good Vibes, Good Vibes Rentacar, que es una agencia que nos dio los autos en Miami, autos súper baratos y aparte te llevan del aeropuerto al lugar donde te dan el auto y viceversa, cuando lo vas a devolver te llevan a la puerta de donde tenés que tomarte tu avión, mucho más barato que las agencias tradicionales y un servicio mucho más profesional, no, personalizado, profesional y personalizado. Muchísimas gracias, muchísimas gracias también a la gente de SDQ Rentals que me dio el departamento en República Dominicana a través de Airbnb, SDQ Rentals, búsquenlo si andan por ahí, excelente departamento, muchísimas gracias. Les voy a poner abajo también de toda esta información para que busquen y se puedan contactar con ellos si necesitan. Bien, dicho todo esto, les quiero contar que en este episodio estuve charlando con Carlos Sánchez, que no quiero adelantar demasiado porque estuve después hablando con él en la charla, entonces no quiero introducirlo a él, presentarlo a él dos veces. Es un comediante amigo de República Dominicana, bastante paralela a la mía, su vida, digamos. Tenemos edades parecidas y otro montón de cosas parecidas que las vamos a estar nombrando en un rato. Y pasó algo muy curioso, muy curioso durante este episodio, y es que en un momento tuvimos que pararlo porque pasó lo siguiente, me pidió de parar la grabación, bueno, escúchenlo, escúchenlo, es muy divertido. Los dejo con el episodio y al final del episodio volvemos a charlar un segundo nosotros y eso, adelante, Carlos Sánchez. ¿Cómo te salga de las pelotas? Bueno, la gente está escuchando esto, no lo está viendo. Estamos acá en República Dominicana, en este momento estoy acá en un hermoso departamento, en el medio de Santo Domingo, la capital. Estoy con... bueno, ya lo presenté, estamos acá con Carlos Sánchez. Nosotros nos conocimos... ¿cuándo? Nos conocimos en 2018, ¿fue, no? 2018, yo creo. Septiembre de 2018, en Bogotá, en el Festival de Caracol. Exactamente, sí. Sí. Ah, le voy a contar a la gente una anécdota que te estuve comentando el otro día. De la GoPro. De la GoPro, sí. Cuando yo lo conocí a esta persona, cuando yo lo conocí a Carlos en Bogotá, en el Festival Este, fueron dos o tres días que compartimos, fuimos a recorrer alguna zona de Bogotá y demás, y durante todo ese tiempo, Carlos nos persiguió con una GoPro todo el tiempo, que nos la ponía en la cara y nos preguntaba, ¿cómo la estás pasando? Y un saludo, y esto y lo otro. Y en algún momento, incluso recuerdo que se te quedó sin batería la GoPro, y dijimos, bueno, listo. Y sacaste una Canon que no sé de dónde tenías. Es verdad, yo andaba con la Canon. Sí, andaba con la Canon. Yo andaba equipado, full. Claro, y en ese viaje, yo había comentado con mi novia, yo había viajado con mi novia a Colombia, y en un momento habíamos comentado, ¿no? Que, che, Carlos está todo el tiempo con la cámara, y te pregunta, y dijimos, sí, qué raro que estás con la cámara todo el día. A lo mejor tú me estás tratando bien. Yo creo que tú me dices, sí, qué raro que estás, pero yo creo que tú con Julieta tú decías… Sí, fue un poco más agresivo, sí. Pero ¿y este idiota qué es lo que hace con una cámara? No, 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 tanto no, pero fue como… Como, qué pesado la cámara, ¿no? Hay que hacer una cara a la cámara y contestar algo. Claro, sí, porque ustedes estaban en fila, harto de estar en fila, que íbamos a una atracción turística, y era ya que se mueva la fila, y entonces viene este idiota a ponerme una cámara en la cara. Sí. Yo te entiendo, yo te entiendo. Claro, pero ¿qué pasó? El tema fue que, al tiempo de este viaje, me mandaste el video que habías editado, y como decimos en Argentina, nos cerraste el orto, nos cerraste el culo, porque el video estaba buenísimo. Bueno, gracias. Y lo vimos con mi novia, fue como, ¡ay, mirá, somos unos idiotas! ¡Mirá qué prejuiciosos que somos! Bueno, pues… Y ahora me estoy vengando, le cuento a la gente, me estoy vengando, porque yo me compré ahora yo una GoPro, y lo estoy persiguiendo, Carlos, por todos lados, así que miren por ahí, seguramente, en mi Instagram, o en mi YouTube, o en el de Carlos, que seguramente van a estar por ahí dando vuelta los videos de mi venganza. Sí, y o sea, yo vine aquí a saludarte en Santo Domingo, y tú me saludaste con la GoPro en la mano. Sí, con la GoPro en la mano. Y me dijiste eso, y ahí me di cuenta que yo para ti soy un influencer. Un influencer, sí. Sí, o sea, esto es con el deseo de que GoPro escuche esto, y me mande, aunque sea la Hero 8 de regalo. Y la Max también, hay una que se llama Max, que es increíble, qué buena que está la GoPro, ¿no? Sí, está súper cool, ¿verdad? Y las cosas que tiene, ¿es una charla de gente blanca con dinero esta? Sí. Un poco sí, ¿no? Yo creo que sí, el que esté escuchando este podcast y no sea de piel blanca ni de poder adquisitivo, le recomendamos que pare el podcast y escuche otra cosa. Sí, sí, sí. Bueno, déjame decirte una cosa, o sea, con el tiempo, yo le acabo de decir a Carlos antes de empezar a charlar, ah, una cosa que le quiero decir a la gente, por si después me olvido en la presentación, estoy estrenando equipos, esto es la primera vez que utilizo un par de micrófonos que acabo de comprar y una grabadora, así que estoy con otra tecnología, espero que estén escuchando un poco mejor y que lo que tengas vos para decir, Carlos, esté a la altura de estos equipos, porque si yo me he gastado más o menos 100, 200, como 500 dólares en todo esto, y lo que vos tenés para decir no está a la altura, voy a sentir que estoy tirando mi dinero a la basura. A mí me parece que cuando tú llegas a Buenos Aires y escuches este podcast, el estreno de esta grabadora va a ser con la siguiente entrevista. No con esta. Yo creo que esta tú la vas a votar por completo, la vas a desechar. Va directamente. Va a escuchar y dice, esta entrevista no se merece estreno de equipo de 500 dólares. No está a la altura. ¿Para qué? Sí. Los ingenieros de Tascam, ¿entendés que hay un ingeniero que estudió? Hay un tipo que fue a la Facultad de Ingeniería, no sé en dónde, y estuvo estudiando a ver de qué manera este equipo podía ser de la mejor calidad posible y podía grabar de la manera más fidedigna las voces para que nosotros digamos estas estupideces que no estén a la altura. Le queremos pedir perdón a la gente de Tascam y a la gente de Shure por estas pavadas. Si la gente de GoPro nos escucha, puede ser que me manden una cámara gratis porque ya se sabe que yo soy un influenciador de GoPro, pero si la gente de Tascam nos escuchan, quizás descontinúen esta línea de productos porque le va a dar vergüenza. Le da vergüenza. No, lo está comprando la gente equivocada. No van a querer ser parte de esto. No van a querer ser parte. Bueno, dejame que te cuente algo, porque hasta ahora fueron todas agresiones, ¿cómo se dice? Amistosas agresiones, juegos amistosos. La realidad es que en los últimos años, yo le dije recién a Carlos que la idea no era necesariamente hablar de stand-up, pero ¿de qué otra cosa vamos a hablar? Ah, sí, siempre aparece algo. Podría hablar del estado de tus pies, que los tengo muy cerca mío en este momento, desnudos. Sí, es que estábamos corriendo. Fuimos a correr. Fuimos a correr a un parque en Santo Domingo que se llama el Parque Mirador Sur, que es muy famoso porque todo el mundo va a hacer ejercicio, a correr, a patinar, a bicicleta. Y entonces llegué con los pies calientes. Sí, es normal. Quitarme los zapatos y las medias, te pedí permiso, ¿eh? No, desde luego, aparte yo soy pro. No fui grosero de que me lo quité, sino Ezequiel, ¿me puedo quitar los zapatos? Yo estoy muy a favor del confort y del libre albedrío de que la gente haga lo que quiera. Nada con mi culo, no, pero hasta ahí. Pero después sí, el confort es muy importante. Pero lo que yo te quería decir era lo siguiente. En los últimos años creció mucho el stand-up en Latinoamérica y cada vez es más frecuente. Estás tomando agua arriba de mi Mac. Pero tu Mac tiene un protector. No, no es un protector. Eso es un protector. ¿Cómo que no es un protector? ¿Y qué es eso? No, es una cosa de la tapa, pero bueno. Exacto, es una tapa protectora. No es una tapa tapa. Es una tapa... Bueno, igual te vas para Miami mañana. Mira, tú tienes que ponerle clave a tu computadora. ¿No tiene? No tiene. O sea, yo abrí la computadora y ya yo puedo ver todo lo que tú estás manejando de tus notas y tu correo electrónico. O sea, yo tengo acceso inmediato a tu computadora. A mis chistes. ¿Me podés robar los chistes? Estos son chistes. Déjame ver. ¿Qué cosa? Lo que estaba ahí. Que me da mucha... ¿Sabes qué? Me da mucha bronca... ¿Qué es HSDDS? Hola, soy Dicky del Solar. Ah, buenazo. Sí, hola, hola. Ahora una cosa. Me da mucha... ¿Sabes qué me da bronca? Que te voy a apretar un par de botones que yo no sé usar. ¿Estos? Sí, no la sabía usar eso yo. Súper fácil. ¿Qué es? ¿Cuál es? Mira, le das a Command y a la... No, me estás mintiendo. ¿De verdad? ¿De verdad? Command y al Tab. Al Tab y abre todas las ventanas. Entonces ahí tú eliges la aplicación, pum, de ahí te sales. Y si te vas aquí, pum, ahí no estaba abierta la aplicación. Ahí está. ¿Ves? Mira, bastante bien lo manejas para tener 65 años. Tengo 40. Yo soy más joven que tú. ¿Tienes 40 años? Aunque no lo parezco. Wow. Estoy hecho mierda. ¿De 40? ¿40 años tenés? Sí, 40. ¿De qué años solo? El mes que viene, 41. ¿En qué año naciste? 79. ¡Qué bárbaro! Bueno, después nos vamos a sacar una foto para que la gente vea y se dé cuenta de cómo es una persona de 43 y una de 40. Y juzguen ustedes mismos. Sí. Perdón, aquí pedimos sushi hace rato. ¿Y? Hay varias etapas del pedido. Sí. Te dice, el repartidor ya está en el local esperando tu pedido, pero tiene un huevo de tiempo el tipo ahí esperando. ¿Cuánto dice? ¿10 minutos? Ah, no. Entrega estimada dice... ¿A las 22? De las 22.06 a las 22.16. ¿Y qué hora es ahora? Las 22 menos 3. Bueno, en 20 minutos debería estar acá, ¿no? Ya, pero tratemos de hacer esto más entretenido, porque de verdad se nos está yendo la mano hablando mierda. Sí, es la idea un poco. Pero te quería decir esto. Bueno, pero la idea no es perder oyentes. Es que no los hay, entonces no hay mucho para perder. Pero la idea, lo que te quería decir era lo siguiente. Hace un rato le decíamos, le contábamos a la gente esto de que nosotros nos conocimos en el festival de Caracol. Un festival que organiza un canal muy importante de Colombia. Y con los años ha crecido mucho el stand-up en Latinoamérica y cada vez es más frecuente que los comediantes podamos viajar de país en país, de ciudad en ciudad y presentarnos. Y claro, uno va conociendo comediantes y va como teniendo afinidad más con uno que con otro, por el estilo de humor, por la edad. Y yo me fui dando cuenta en estos días que hace que estoy aquí en Dominicana, que nosotros tenemos bastante en común, además de que somos bastante contemporáneos. Estuvimos hablando de los perros también. Los dos nos fuimos a vivir afuera de la ciudad. Los dos tenemos perros rescatados de la calle. Sí. Los dos tenemos más o menos la misma cantidad de seguidores en Instagram. Sí. Entonces yo estoy pensando que, no sé si de alguna manera, viste que dicen que en algún lugar del mundo hay una persona igual a uno. Tiene un nombre eso, ¿cómo se llama? Dicen que todos tenemos un doble en algún lugar del mundo. No, no lo sé. Pero tú sientes que tú y yo tenemos tantas cosas en común para pensar que yo pudiera ser ese doble en algún lugar del mundo tuyo. Yo creo que tú estás exagerando en ese... Un poco sí, me parece. Sí, te estás yendo lejos. Tenemos cosas en común, pero yo ser tu doble, eso sí lo veo fucking lejos. ¿Por qué? Coño, porque no tenemos tantas cosas en común. Tenemos muchas cosas en común. Pero muchas. Muchas. Yo no conozco muchos comediantes que se han ido a vivir afuera de la ciudad. A más o menos media hora, 25 minutos. Sí. Cansados de la ciudad y bla, bla, bla. Que tengan más o menos la misma edad. Que le gusten los perros, que rescaten perros. ¿Qué más? Yo creo que ya. No son tantas. Hacemos stand-up. Me parecían muchas, me están dando cuenta que son pocas. Claro, o sea, exacto. Tenemos cosas en común, bueno, tenemos visiones bastante parecidas. De la comedia. De la comedia, de la política, de la religión, de la economía, de la sociedad. Es cierto, hemos podido conversar mucho de esas cosas. Sí. Pero, pero en definitiva, por más cosas que estemos en común, no somos el doble. No somos el doble. Lleguemos a esa conclusión y deja de insistir. A lo mejor tú querías romantizar con la idea de. Puede ser, sí. Uh, mi doble en el Caribe. Lomar, tú me estás tratando de convencer para venir con frecuencia para acá a la playa del Caribe. ¿Qué playa del Caribe si no fui todavía a la playa? Bueno, pero está. Lo que pasa es que estamos trabajando. Está. Se sabe que está. Estamos trabajando. Pero. Estar está. Sí, pero. O es un mito. No es un mito. Porque yo debería estar, hoy es jueves, yo hoy debería estar en la playa, sí. Bueno, no, mañana, a la mañana, debería estar en la playa, pero no. Agregamos una función más. A las 7 de la noche. A las 19 horas. No hace falta que lo digas porque cuando esto salga al aire ya. Al aire. Al aire. Al aire. Cuando salga al aire. Bueno. No, no, no. Bueno, el sábado tú vas a estar en la playa. Sí, y se termina el mito de si existe o no. Hasta ahora es una leyenda para mí la playa. ¿Esta es tu primera vez en el Caribe? No, estuve en el Caribe colombiano, estuve en México, estuve en Puerto Rico. Ah, mira. Sí. O sea, que tú tenías básicamente algo en contra de nosotros, que has visitado todo el Caribe menos nosotros. En todos los lugares a los que fui. O sea, tú viniste aquí por intereses económicos, porque hiciste un show y te estamos pagando. Totalmente. Si no, tú ni cero intereses. Me siento desenmascarado en este momento. Bomba. Pero sí. Bueno, pero te decía... Voy a ir en contra... Me gustan las pausas. A la gente también le gustan los silencios y las pausas. Pero no, te quería decir esto. Yo te había dicho al principio, antes de empezar a grabar, que a mí no necesariamente me daban ganas en general de hacer la típica charla entre comediantes, de bla, bla, bla. Pero la vamos a hacer igual, porque no hay otros temas para hablar. Y en ese sentido, una cosa que me gustaría contarle a la gente que escucha, que por lo general es de Argentina, esperemos que ahora se sume gente de Dominicana y demás, es como... Me pasó también con los comediantes colombianos con los que hablé, que me explicaban que es mucho más frecuente hacer eventos privados que funciones, que es una cosa muy distinta a la Argentina. En Argentina casi no... O sea, los eventos privados son muy específicos, tal vez suceden a fin de año, que hay fiestas de fin de año de empresas y demás. Tal vez durante el año hay algún evento social, pero por lo general lo que se hace son funciones, en teatros, en bares y demás. Y acá la lógica es otra, me contabas. Acá, en realidad, lo que pasa es que aquí el mercado... Perdona que estoy aquí, lo que pasa es que yo creo que ya entregaron el pedido, ya están los sushi, pero... Se está comiendo el sushi. El del lobby. Y con el que lo trae. ¿Qué hago? Hacemos una pausa para ver si está ahí abajo. Vamos a hacer una... Atención, vamos a hacer una pausa y enseguida volvemos. Estamos indignados, el sushi no aparece. No, él dice que... Yo entiendo que hay problemas en el mundo. La guerra en Siria, el coronavirus, desnutrición, pero ¿dónde está nuestro fucking sushi? Sí, está en proceso, yo me equivoqué. Es que la aplicación como que me confundió, pero... Lo siento, o sea... ¿Cómo que la aplicación te confundió? Estuviste 20 minutos recorriendo todo el edificio, subiendo, bajando y me decís que la respuesta es que la aplicación te confundió. Es que... Ok, mira, mira la aplicación. A ver. Cuando tú vas a Mis Pedidos. Sí. Te sale este que es un pedido que está confirmado. Sí. Y no te dice dónde darle seguimiento a tu pedido, ¿verdad? Tú nada más ahí te dice cuál es el pedido, no hay a quién llamar, a quién escribir, no te da un mapa donde está el delivery, nada. Y entonces, pero, ¿a dónde fue que lo vi? Ayuda en línea, y en ayuda en línea, ahí es que está. Sí. El local ya está preparando tu pedido. Sí. Te avisaremos cuando el repartidor esté en camino a tu ubicación. Ahí es. Pero está raro. En ayuda en línea fue que yo encontré eso. Vamos a ver. ¿Eh? Bueno, amén. Anyway. ¿Hubo una actualización, no? ¿Del estado del pedido, no? No, yo creo que no. No, bueno. Ah, el pedido ya va en camino. Ya. Sigue el trayecto de tu orden, aquí. Bomba. Ahí está. Bueno, ya va a llegar, entonces. Ya, ya va a llegar, sí, ya va a llegar. Perdona la interrupción. Y a mí me gustó porque tú dijiste, y haremos una pausa. Y lo paraste, y como que me dio, me hizo sentir bien por ti. ¿Por qué? Porque me dio como la esperanza, o sea, la impresión de que tú pudieras tener anuncios en el futuro. Sí. Anunciantes. O sea, se sintió, y volvemos después de los comerciales. Volvemos después de los... Y podrías estar ganando dinero. Podríamos perfectamente hacer como falsas publicidades y ver si de esa manera las marcas deciden. Por ejemplo, quiero agradecer muchísimo a la gente de Apple. Por el iPhone que me enviaron. Sí. También quiero agradecer a la gente de Duracell. Y a toda la gente de Sony. Sí, que hacen los mejores audífonos y las mejores baterías. Sony, los mejores audífonos para escuchar tu música o escuchar tus podcasts. Te escuchás siempre con Sony. La mejor fidelidad de audio que pudieras tener. Podemos agradecerle, no, de verdad le podríamos agradecer de verdad al apartamento acá que estoy teniendo en Santo Domingo. Ah, eso sí es de verdad. SDQ Rentals. SDQ Rentals, que es una empresa que trabaja a través de Airbnb, me parece. Trabaja a través de Airbnb y cuando vengan aquí a Santo Domingo por un viaje ejecutivo, negocio, lo que sea, los hoteles son mucho más caros. Y aquí tienen un apartamento completito, lindísimo. Cocina, habitación, balcón, todo súper ya amueblado, decorado, perfecto. Y tienes toda tu privacidad y es mucho más económico que un hotel y vas a estar en el pleno centro de Santo Domingo. Y no tenés gente circulando por los pasillos, esa cosa de hotel que a mí particularmente no me gusta. Pero está bárbaro, hay lavadora de ropa, dos baños, una habitación enorme, un living, cocina. Está buenísimo. Así que gracias a la gente de SDQ Rentals. Después seguramente voy a subir una foto, tengo que subir un video agradeciendo, así que también ahí les voy a mostrar un poco el apartamento. Pero estábamos hablando de las realidades, de cómo es diferente la carrera del comediante tal vez en Colombia o aquí en Dominicana respecto de Argentina, en donde decíamos que los eventos, los eventos corporativos o los eventos sociales son muchísimos menos y donde realmente trabajan los comediantes es en los clubes de comedia, en los bares y si tienen un poco más de convocatoria en los teatros. Pero aquí es totalmente distinta la lógica. O sea, aquí sí, aquí uno vive más de los eventos privados y corporativos. Sí. Por privado me refiero a fiestas de empresa, bodas, cumpleaños, hasta de pedida de soltera yo he hecho. Sí. Claro, yo subo y hago stand-up. Ahora cuando... Pero eso todos los artistas en general. Bueno, salvo el género, salvo lo que se consume mucho, es básicamente por volumen de consumo. Sí. Entonces, Buenos Aires, que yo conozco muy bien, es una ciudad donde, y en Argentina en general, la gente tiene mucha cultura del teatro, de los espectáculos, de salir a ver espectáculos. En Santo Domingo no, Santo Domingo, República Dominicana, la gente tiene mucha cultura de bailar y beber, ¿entiendes? Claro. Y somos una cultura de merengue y de bachata. Y ahora se ha puesto muy de moda la música urbana, que son el dembow, el trap, el todo esa cosa que tú conoces, el reggaetón y el todo eso. Eso sí, eso sí vive más de las contrataciones públicas. La gente no tanto paga entradas, sino que la entrada es más bien a través de las bebidas. Claro. O sea, te piden un consumo mínimo muy alto. Tú vas a discotecas y eso, todos esos cantantes, todas esas orquestas. Y muchas veces lo que es eso, te piden un consumo mínimo muy alto de hasta un litro, dos litros de whisky tiene que... ¿Dos litros de whisky? ¿Y se lo beben? Para una mesa. Ah, ok. Para una mesa o algo así. Entonces, eso sí se consume mucho y esa gente trabaja a nivel público seis, siete, ocho, diez veces por semana. Todo lo otro, a partir de ahí, tiene mucho menos demanda. Entonces, y el público sale y consume, pero una minoría. Pero hay teatros. Sí, hay teatros. Pero están ocupados con otro tipo de propuestas. Sí, lo que pasa es que hay mucho teatro, pero son obras que duran muy poco tiempo en escena. No hay público para tú durar dos años, cinco años, diez años, quince años, como pasa en Buenos Aires. Eso aquí no pasa. Claro, yo supongo que el trabajar para marcas y para compañías y empresas debe condicionar tu material al momento de escribirlo, ¿no? Sí, depende de qué tú escribas. O sea, en mi caso no lo condiciona mucho porque yo hablo de la familia, hablo mucho de mis hijos, de mi esposa. Entonces, casi nunca interfiere con nada de las marcas con las que yo trabajo. Claro. Pero sí, aquí se hace mucho evento corporativo y aquí se paga muy bien y en realidad es la mayoría de los ingresos de los comediantes son los eventos privados, que en la mayoría son corporativos, y la publicidad por redes sociales, que te contratan para ser influencer. Claro, claro. Ahora, vos sabés que en Argentina, cuando hablamos entre comediantes, siempre decimos que lo peor que te puede pasar es que te contraten para un evento. Es que los eventos privados no son los ideales, eso siempre lo sabemos. Claro, y lo que sucede... Pero como es parte de... Esa es la realidad de tu mercado, tienes que adaptarte. Claro, y lo que nos pasa a nosotros en Argentina es que en los eventos nadie está esperando stand-up. Eso. Entonces, es decir, actuar para gente que no quiere escucharte, que no estaba esperándote. Eso, son gente que salió de su casa a otra cosa. Sí. Y entonces, ah, mira, está Carlos ahí. Ah, ok. Déjame, bueno, déjame escucharlo. Pero cuando tú estás en tu casa, te bañas, te cambias, porque vas a ver a Carlos, pagaste una taquilla para ver a Carlos, y te sientas, ya tú tienes una emoción y una razón para querer ver a Carlos. Claro. Y ya psicológicamente es un chip totalmente diferente. Claro, además lo que sucede por lo general también es que en los eventos la gente está muy condicionada en el sentido de que no es lo mismo estar en un teatro a oscuras, al que fuiste a ver un comediante, que estar de repente en un grupo de gente con la que trabajás, con la que querés mostrarte inteligente, con la que te querés mostrar refinado, con la que querés mostrar que vos no te reís de cualquier pavada. Mira, una vez te cuento esta historia, yo estaba en, ¿sabes que tradicionalmente los bancos es la peor en ese sentido? Los eventos cuando es para un banco. Cuando es para todo, publicidad para un banco, evento para un banco, lanzamiento, rueda de prensa, todo de un banco porque son las instituciones más formales, las que tienen que mantener más el respeto, todo, la imagen. Y entonces yo tuve un evento donde están a mi izquierda una mesa larga donde están los dueños del banco y una mesa a la derecha donde está el departamento de recursos humanos del banco, que fue el que me llamó y me contrató. Entonces yo veía como la mesa de la derecha, que son recursos humanos, se mantuvo el show entero no viéndome a mí, sino mirando hacia la mesa de la izquierda. A ver cómo reaccionar. Para ver si a los jefes les gustó porque les daba miedo de que yo no les gustara. Claro. Y de hecho, no les gusté. Porque me contrataron para dos eventos y cuando terminé ese evento me dijeron, me llamaron al otro día y me dijeron, mire, el segundo no lo vamos a utilizar, muchas gracias. Yo estaba comenzando mi carrera. Pero te pagaron por los dos. No, me pagaron por uno. Y esta es una pregunta un poco más íntima. Cuando sucede algo así, ¿te lo tomas personal o tenés la capacidad como para que no te importe? Ya no, ya no. Antes sí. Igual te afecta. Sí. No te voy a negar que, uff, bueno. Pero es parte de, todo el que hace stand-up sabe que es obligatorio y normal que de vez en cuando uno tenga malas noches. Sí. Estás tratando de conectar con seres humanos y hacerlos reír. Tú no eres mago para que el 100% de las veces lo logres. Hay veces que no conectaste por alguna razón. Hay veces que por razones ajenas a ti. Hay veces que eres tú, que estás cansado, que estás enfermo, que emocionalmente acaba de pasar algo. Yo he tenido que hacer presentaciones con gripe, con fiebre. Una vez yo recuerdo, oh, llegó el sushi. Ahora sí, llegó el sushi. Una nueva pausa, amigos. Bueno, yo estoy en problemas porque, le voy a contar a la gente, acabamos de comer un sushi increíble. Uno no. Yo creo que fuimos groseros. Yo pedí cuatro para los dos. Y nos lo comimos, no quedó absolutamente nada. ¿Cuántas piezas habrán sido? Nosotros contamos en piezas. Yo creo que habrán sido por lo menos ocho piezas. Yo creo que fueron ocho piezas. Por sushi, por cuatro, veinticuatro. Veinticuatro. Eso es mucho. No, por lo general en Argentina uno come... No, no, ocho por cuatro, treinta y dos. Treinta y dos. No está tan mal. Son dieciséis piezas por persona. Sí, pero eran bastante grandes. Sí, eran bastante grandes. Un poco más chicas en el sushi que estoy acostumbrado. Bueno, yo estoy súper lleno. ¿Y tú? ¿O tú estás normal? No, no, estoy súper lleno. Súper, súper. Sí, sí, le dimos duro. Es que además estábamos corriendo y entonces, bueno. No, me dijiste que me ibas a... que habías pedido un sushi aplatanado. Sí. ¿Estaba? Habían versiones, pero no. Yo pensaba que... Había uno que tenía plátano maduro. ¿Plátano maduro? Sí, ¿qué es eso? O sea, nosotros tomamos el sushi y le agregamos ingredientes típicos dominicanos. No lo detecté. Estaba riquísimo, pero no lo... Sí, había dos que tenían sabores muy dulces. Ah, esos. Uno de esos. Ah. El plátano maduro es bien dulce. ¿Acá hacen mariquitas? ¿Qué es eso? Las mariquitas es un plato cubano que es... el plátano lo hacen como en láminas muy finas, lo fríen y se hace como un rulo y le ponen mojo, que es limón. Es una salsa de ajo, limón y vinagre. Son como unos chips de plátano. Está buenísimo. Sí, sí, sí. Aquí hacemos cosas parecidas. Sí. Le llamamos fritos. Fritos. Si tú vas ahora a un restaurante y dices, yo quiero unos fritos verdes. Y ahí sí. O, ¿cómo se llama lo otro cuando...? Los patacones, tostones. Sí, es lo mismo que los patacones o los tostones. Claro, pero eso es pisado. Tú puedes decir frito. Aquí se dice mucho frito o los tostones. También se entiende los tostones. Claro, pero los tostones no es como cortado en rodajas y pisado. Sí. Claro, no. Las mariquitas son como láminas. Lo cortan en láminas como si fuese un queso y los fríen y cuando los fríen se hace un rulo. Yo te digo porque lo hice en mi casa, se hace un rulo y quedan como una papa frita. Sí, sí. De bowl, de snack. Sí, eso es buenísimo. Sí, está buenísimo. Sí. Pero el problema es que no sé en dónde habíamos quedado. Sí, yo sí sé. Estábamos hablando de que muchas veces te va mal en el negocio. Los eventos. Y que yo te iba a contar que una vez yo, cuando mi esposa y yo no éramos casados y no estábamos de novios, yo peleé con ella muy fuerte y habían amenazas de terminar la relación. Y fue, tú sabes, esa cosa cuando uno tiene novio que, nada, terminamos y nos dejamos por dos semanas, un mes. Sí, sí. Y en esas dos semanas, un mes, ustedes hablan más que nunca. Sí. Y luego del mes, dices, somos tan estúpidos. Y ya, y volvamos a estar juntos. Sí. Pues eso nos pasa. Y entonces, pero en uno de esos días, yo habíamos tenido una pelea fuerte y estaba afectado, muy afectado emocionalmente. Hice un show y yo recuerdo que ese show fue bastante flojo. Y es por eso, o sea, tú estás afectado, tú no tienes tanto ánimo para estar. Bueno, te confieso que anoche, cuando yo abrí el show tuyo, yo no estaba muy bien. Yo, yo lo sabía. Estaba muy agotado. Yo creo que tenía un pequeño virus porque hasta me sentí un poco mal de la barriga, como náusea, como que no tenía apetito. Y eso pasa. Y como cansado. Bueno, viste que... Y yo, yo no me sentía al 100% anoche. Pero eso es, como decía George Carlin, si te fue mal el viernes en la noche, concéntrate el sábado en la noche, que eso, eso es parte del negocio. Claro. Y volviendo al tema de los eventos, cuando aquí te contratan para un evento, social, corporativo, lo que sea, lo que se acostumbra es escribir material específico para ese evento. No, no. Todos los clientes quisieran eso, pero obviamente eso no se puede. Claro, pues los clientes tienen que entender esto. Atención. Esto es un mensaje para los clientes, para los que eventualmente contratan stand-up para un evento. Y viste. Primero, yo sé que esto conspira contra nuestro trabajo. Primero, sepan que nadie espera stand-up en un evento. Sí. Contratennos igual, pero sepan que están cometiendo un error. Y lo segundo es, tienen que entender que no es tan fácil escribir un material de stand-up que funcione, corregirlo, estudiárselo de memoria. Sí. Tener la certeza de que va a funcionar la noche del evento. Sí. Es muy difícil escribir material a medida. Sí. Porque además lo que sucede es que cuando uno se pone a escribir material a medida, vamos a decir, por ejemplo, te contrata cerveza Corona. Sí. No, en mi caso presidente, que es para quien trabaja. Presidente, sí. Le mandamos un saludo enorme al presidente. Claro, de repente a vos te contratan para una empresa, la empresa que sea, y pretenden que hagas material específico. Y tal vez la marca, la empresa para la que te llaman, no es algo que vos consumas, no es algo que te interese necesariamente. Entonces, si tenés que ponerte a escribir material, por ejemplo, sobre baterías, porque te contrata a una empresa, a una fábrica de baterías, a una marca de baterías, seguramente va a ser una mierda lo que resulte. Sí. Entonces, ahí la gente que contrata tienen que entender que lo mejor es ir con material probado, no escribir material y aparte quieren reunirse y todo eso, ¿no? Sí, sí. Es una coña. Que es una cosa que se hace eventualmente, pero se cobra parte. Sí, yo cobro parte por eso. Pero lo que yo siempre le digo a los clientes es que, mira, dime toda la información tuya, de tu empresa y de todo, y yo te daré pinceladas. O sea, yo tengo un show y dentro de ese show yo voy a meterle cosas dentro de, abro con dos o tres cositas, pero de 30 segundos, luego en otro momento meto una mención. Yo, una cosa que hago también en las empresas es que yo pregunto por los empleados. Siempre, o sea, las empresas siempre tienen empleados que son, uno que es jocoso, hay un empleado que come mucho, hay un empleado que toma mucho. El otro que llega tarde siempre. El otro que llega tarde siempre. Yo le digo, dame esa información interna de la empresa y entonces eso yo lo uso dentro del show, ¿entiendes? Bueno, sí. Que bueno, después de mí van a abrir el buffet de la cena, así que corran todos, sírvanse antes de que se sirva fulano de tal, que ese es el que come mucho. Riámonos del gordo, ¿no? Riámonos del gordo, claro. O sea, sí, retomemos el bullying. Sí. Eso, el maravilloso arte del bullying que hoy en día está siendo atacado, hay que rescatarlo. Sí, qué hermoso que es hacer bullying. Pero, no, pero de verdad, a mí me ha pasado cuando uno, o sea, yo por ejemplo, por lo general debo hacer eventos por año entre 5 y 10. Sobre todo a fin de año. Si yo hago eso, me muero. Claro. Entre 5 y 10 yo hago en los primeros 15 días de diciembre. Claro, claro. Claro, pero lo que yo fui aprendiendo en los eventos es que el protagonismo lo tiene la gente, no lo tiene el comediante. Así es. Entonces, a mí me ha pasado, por ejemplo... Muy buen punto, muy buen punto. Sí, a mí me ha pasado de querer imponerme cuando de repente en un evento había o uno que interrumpía todo el tiempo o lo que fuere, y me di cuenta que es imposible ganarle. Sí. Al tío gracioso en el casamiento, al subgerente gracioso en el evento corporativo. Me ha pasado a mí también que de repente cuando... me ha pasado, no sé, por ejemplo, en un casamiento me pasó que a los 30 segundos de empezar a hacer el material... ¿Qué pasó? Te veo preocupado. No, estoy viendo el tiempo. ¿Qué tiempo tenemos? Ah, media hora. Media hora. ¿Cuánto dura el podcast? Con que hagamos 15 minutos más estamos bien. ¿Sabes qué? Tengo... ¿Tú crees que nos cabe otra pausa? Hemos hecho muchas pausas. Sí, podemos hacer otra más. Sí, me quiero tirar un pedo. Bueno, pausa. O tiro en el baño. Ah, bueno. O sea, la idea es tirarme... No te tengo tanta confianza todavía para cagarme frente a ti. ¿Apreto pausa entonces? ¿Qué es la primera vez que sucede esto? Sí, déjame ir al baño. Creo que en la historia del podcast... Déjame ir a tirarme un pedo. Bueno. Si tú quieres incluso... Ni tienes que dar la pausa. Quédate hablando un poco. Incluso haz tu pregunta. Bueno. Vos vas a tratar de... Yo voy a ir escuchando. Perfecto. Dale. Bueno. ¿Está caminando? Sí, 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 sí. Bueno. Bueno, la cosa es así. Me ha pasado a mí... Me ha pasado a mí... Se me rompió el c... Ay, 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 ay. Pero esto lo yo... Seguro se grabó. Yo creo que sí. Después lo vamos a chequear. No sé ni cómo chequear con esto, pero sí. En post tú lo puedes subir. Sí. Para que se... Ay, qué gracioso. Yo dejé la puerta... Yo dejé la puerta abierta. Yo creo que es de maldad. Ay, qué hijo de puta. Yo pude haberlo dicho de manera silenciosa, pero... Pero no. Pensé que hubiese sido muy gracioso para el podcast. ¿Cómo vas a dejar pasar la oportunidad? No puedes dejar pasar esa oportunidad. Este va a ser el clímax del podcast. Ya de ahora en adelante todo va para abajo. Este es el pedazo que voy a cortar... Para la promo. Para la promo, sí. Bien, muy bien. Sí. Pará, te estaba contando lo siguiente. Estábamos hablando, vamos a retomar. Espera, espera. Vamos a retomar. Un maldito pego, de verdad. Te fijaste bien porque me parece que te cagaste. Ok, sigue, sigue. Bueno, vamos... No, esto, 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 esto. Estábamos hablando de que en los eventos el protagonismo no lo tiene el comediante, sino que lo tiene el público, la gente que está presente. Y a mí me pasó un par de veces que cuando aprendí esto, me encontré de repente haciendo un evento, un casamiento, en el que a los 30 segundos de estar haciendo el material, alguien gritó, sí, como el tío Julio. Y ya. Y me puse a hablar con el tío Julio, y el show lo hizo el tío Julio. Estuvo 40 minutos con el micrófono, hablando y diciendo cosas, imitando famosos, y haciendo chistes, y yo estaba al lado diciendo, muy bien Julio, muy bien Julio, terminó el evento. Te despediste. Me despedí, pero me fui con bastante culpa, con la sensación de que les había robado el dinero, porque no había hecho nada. Y el tío Julio no cobró nada. Claro, no, pero a la vez lo que sucede, había un poco de orgullo, de bueno, no me dejas hacerlo, anda a cagar. Sí. Y me fui como entre, un poco frustrado, no me fui contento. Sí, claro. No me dejaron hacer mi trabajo, pero por otro lado, digo, bueno, anda a la mierda, ¿qué me importa? Y me quedé un poco preocupado, porque tal vez los novios que se casaban esperaban otra cosa. O sea, te contratan para un show de Sequiel Campa, bla, 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 y no había sucedido. Y al día siguiente me llama, y me aparece el teléfono del novio en el celular, y digo, uy, me va a decir que le pareció, que bla, bla, bla. O sea, bueno, me amó, me amaron, me dijeron, nos morimos de la risa, es lo mejor que pasó, te queremos agradecer, fue un momento increíble. Yo decía, pero yo no dije nada. Claro. No dije nada, hizo todo el tío Julio. Bueno, ante eso te voy a contar dos cosas, que es muy interesante ese tema. Una, a mí me pasó lo contrario. A mí me pasó que un gerente de una empresa me vio en uno de mis shows, en el teatro, y yo tenía hace mucho una rutina de Sócrates, fue uno de los primeros chistes que yo llegué a escribir, de Sócrates, que él dijo, yo solo sé que no sé nada, y ya el tipo es un sabio, y yo decía, ¿cómo coño puede ser un sabio si el tipo dice que no sabe un carajo? Y por ahí yo me iba, y entonces cuando él me contrata, él me dice, mira, no deje de hacer la rutina de Sócrates, esa fue mi favorita, y él es que me está pagando. Y yo le dije, claro que sí, y el show no me estaba yendo bien, y entonces él me hizo seña de, ahora, hazte la de Sócrates, y empecé la de Sócrates, y me terminé de enterrar, porque estaba llena de obreros y de gente que, imagínate, que lo que quieren es bailar bachata, beber ron, y viene este idiota a hablarme de Sócrates, ¿quién coño es Sócrates? Y entonces es eso, ahí, tú tienes que complacer a lo que el público quiere. Y lo segundo que te iba a decir es que, ¿sabes quién es? Greg Dean, que escribió un libro, se llama Step by Step to Stand-Up Comedy. No. Bueno, yo tomé clases con él, es probablemente el mejor libro que yo he visto de stand-up, o sea que te lo recomiendo si lo quieres chequear, pero es muy interesante la forma como él plantea, cómo funciona un chiste, y a partir de ahí tú lo entiendes de una manera más clara, pero él dijo algo que a mí me impactó, y como siempre se me quedó grabado, que en el stand-up, lo número uno es tu relación con el público, y lo número dos son tus chistes, son tu material. O sea que él pone por encima de tu material tu relación, y eso es tal cual lo que tú estás diciendo ahora. O sea, si tú quieres meter tu material porque tú consideras, pero al final uno tiene que recordar que tu trabajo es hacer que la gente se divierta y que la pase bien. Claro, lo que eso... Lo tuyo fue de mucha madurez, porque eso es decir, bueno, aquí esta gente con el tío Julio está gozando, está pasándola demasiado bien. Si yo me meto aquí... Si yo quiero imponer mi material... O sea, estás interrumpiendo esa buena onda que ha causado el tío Julio, y ese es tu trabajo, no es tanto presentar tus chistes, lograr que la gente la pase bien. Claro, lo que sucede también es que la historia del stand-up, que comenzó, según lo que yo entiendo, comenzó en los bares en Estados Unidos y en Inglaterra, en los que la gente después de la oficina iba a un bar a tomar cerveza, y había un gracioso, uno que contaba chistes y demás. En algún momento a ese gracioso le pusieron una tarima, en algún momento esa tarima se transformó en un escenario, y en algún momento ese bar, en lugar de la gente ir después del trabajo a tomar cerveza, empezaron realmente a ver shows. Claro. Y a cobrar entradas, y la gente iba a ver a comediantes específicos. Claro. El paso siguiente fue que los comediantes más populares, a los que mejor les iba, empezaron a pasar a los teatros. Sí. Entonces, cuando un comediante pasa a un teatro de no sé cuántas personas, y la gente va a ver el show de ese comediante, lo que empieza a suceder es que los comediantes empezamos a pensar que cumplimos otra función, y que la gente está muy interesada en lo que tenemos para decir, y nos olvidamos un poco de que nuestro objetivo, nuestro objetivo no, nuestro servicio, por llamarlo de alguna manera, es que la gente se ría, y empezamos a creer que tenemos otras, que cumplimos como otras funciones para la gente. Sí. Que necesitamos que la gente reflexione, que la gente se vaya modificada del show, que la gente abra los ojos respecto de algunos temas, que la gente perciba que somos inteligentes, y todo eso conspira el ego, el ego del comediante, a veces conspira contra el hecho cómico, que es que la gente se tiene que reír. Después, bueno, también entran en juego los elementos con los que uno trata de hacer reír, ¿no? Y ahí es cuando uno se pone pretencioso, y yo digo, no, yo quiero que la gente se ría con cosas más o menos inteligentes, con cosas más o menos agudas, no quiero que se rían de un pedo. Pero... Lo verdad es que mi pedo va a ser de verdad lo más gracioso de este podcast. Yo creo que más... Por más que tú y yo tengamos que elevar el humor. Lo más gracioso de la historia de este podcast. Es probable. Sí. Entonces, sí, hay un... Chris Rock, en una entrevista, él habló de eso. Chris Rock es negro. Es negro. No podemos hablar de él, entonces. Sí, pero hay que aclararlo, nada más. Él dijo eso mismo, de que en cuanto a la parte de si hacer humor político y hacer crítica y hacer esas cosas, él dice que sí, que él está de acuerdo, pero que al final él tiene un trabajo, y el trabajo es que la gente se ría. Entonces, si esa crítica o ese aporte que él hace no va de la mano de risas, él siente que él está fallando su trabajo. Los chistes tienen que estar. Claro. Y tienen que ser buenos. Claro. Los chistes tienen que estar y tienen que ser buenos. Así es, tal cual. Es raro porque... A mí me pasa como espectador que yo no recuerdo... No, pero de verdad, yo no recuerdo haber ido nunca a ver un espectáculo del cual haya salido diciendo la verdad. Hoy aprendí algo y esto me ha cambiado la vida. En el mejor de los casos he salido diciendo qué bien que la pasé, qué buen momento. La verdad fue un buen momento. Así es. Me pasa lo mismo. Por eso a veces me parece que tenemos que tener cuidado con lo pretencioso, ¿no? A mí me parece que lo pretencioso, lo inteligente, lo agudo, está bien cuando es lo que te sale. Si vos sos una persona aguda, profunda, inteligente, y bueno, va a ser así tu material. Pero forzarlo es difícil que suceda. Me estoy riendo del pedo todavía. Perdón. No, bueno... Pero tiene mucha lógica eso. Yo nunca lo había pensado de esa manera. De que, es verdad, cuando tú sales de un espectáculo, tú nunca has dicho... Esto me cambió la vida. Qué bueno que fui al espectáculo porque aprendí tal cosa. A partir de ahora. Jamás. Eso no sucede jamás. Entonces, ¿por qué generaríamos nosotros eso en la gente? Claro. ¿Por qué? Algo parecido una vez. Me dijo un director de teatro. Y yo decía, si al final de la obra le decimos, señores, seguimos en función la semana que viene. Por favor, vengan. Y él odia esa vaina. Sí. Y aquí se hace mucho en Santo Domingo. Y él dice, ninguna persona nunca ha recomendado un espectáculo porque le digan, por favor, recomiéndalo. Claro. Las personas lo recomiendan porque le gustó. Claro. Y porque va y le dice genuinamente, loco, fui a ver un espectáculo que está buenísimo. Ve a verlo. Pero no porque tú me lo pedís. Sería muy gracioso una persona que va a ver un espectáculo y le gusta mucho y después no sabe si recomendarlo porque el artista no lo pidió. No se lo pidieron. Él sentado en el escritorio en la oficina al otro día. Sí. Tengo ganas de recomendarlo. Pero no lo dijo. ¿Qué hago entonces? Y también está la inversa. Y llama a la novia. Mi amor, yo tengo ganas de recomendarlo. Y la novia fue con él al teatro. Y la novia le dice, no, no, pero no dijo nada al final de la función. Y yo no sé si está bien que tú lo digas, mi amor. Y él le dice, pero yo no sé si está mal tampoco. Y así. Y vivieron felices para siempre. Y se ponen en contacto a través de las redes sociales con el artista y le preguntan si lo pueden recomendar al show. Y a partir de ahí el artista dice, tú ves, yo tenía razón. Tengo que decirlo. Tengo que decirlo. Porque el público es idiota. Sí. También es graciosa la otra versión, que es la persona que va a ver un show y le parece una mierda, pero el tipo al final del show pide que lo recomienden y el tipo va por la vida recomendándolo. Contra su pesar, sabiendo que le va a hacer pasar un mal momento a la gente. Pero como se lo pidieron. Se lo pidieron. Él por educación tiene que hacerlo. Sí, es una persona muy culposa. Sí. Sí. No le gustó el espectáculo, pero como sus padres le dieron una cantidad exagerada de educación y de etiqueta y protocolo y respeto a los otros, él lo hace. Y al final se da cuenta que le está haciendo un daño a la sociedad. Porque está haciendo que los otros vean un espectáculo que no vale la pena y le resta a la sociedad. Creo que es Eddie Murphy que hace un material en alguno de sus especiales, que no sé, tienen como 25 o 30 años sus especiales. Creo que ahora vuelve al stand-up. En los 80 y... ¿Cuánto fue? En los 86, 87. Una cosa así. Bueno, en uno de esos especiales, él dice que le da mucha bronca la gente que después recomienda su show y les cuentan los chistes, pero los explican mal. Sí, sí. Es muy gracioso. Sí. No lo estoy sabiendo explicar con gracia, pero es muy gracioso. Ezequiel es gracioso, por si acaso esto lo decepciona. Sí. Ezequiel es muy gracioso. No se lleve de esto que acaba de pasar. No, no se lleve de eso. Está muy lleno, te estás agarrando la barriga. Sí, y además me estoy reflejando... Me estoy reflejando en un vidrio que hay acá y estoy viendo la panza de mierda que tengo, Dios mío. No, no tienes panza de mierda. Tienes una pancita. Sí, pero no tenía yo esta pancita. Fue gay mi comentario. No. O sea, yo estoy viendo ahora tu abdomen y estoy diciendo, tú no tienes panza, tienes una pancita. Yo creo que sí. A ver esa pancita. Eso es una pancita, es una pancita. Yo creo que sí. No me gustó. Yo de hecho me voy después de aquí. Me siento un poco incómodo. Bueno, volviendo un poco a lo que estábamos hablando, te quería preguntar, para hacer una comparación más o menos, ¿cuánto aproximadamente...? Yo soy mejor que tú. Sí, eso no. Esa comparación estaba clara, ¿no? Mucho mejor, sí, eso estaba clara. ¿O te referías a otra? ¿A otra comparación? Sí, podemos... Yo tengo una cinta ahí para medir. Podemos... En pedos me ganás vos, claramente. Es que, honestamente, yo soy pedorro. Sí. Pero el que me salió ahora fue bueno. Yo creo que fue... Ese no es mi promedio de pedo. Espero, no tengo manera de chequearlo, pero yo por los auriculares lo escuché, así que debe estar... Está inmortalizado. Lo podemos usar de ringtone. Lo voy a usar de ringtone específicamente... Lo voy a usar de ringtone con tu contacto, claro. En tu contacto, Carlos Sáchez, voy a poner específicamente ese momento. O sea que cuando me suena el tenero... Ahí voy a ir. O sea que tengo ganas de otro. ¿Tú crees que sería fuerte hacer otro? ¿Sí? Quizá más cerca. ¿Es el gag por repetición? Bueno, no sé. No, pero tú me vas a preguntar, ¿cuál es la comparación? No, esto te quería preguntar. ¿Cuánto más o menos te pagan por un evento? ¿De verdad? Sí. Uy. Bueno, no, si no lo querés decir, no. Si no, no... Es que tenemos realmente diferentes tarifas. Nunca decimos. Yo cobro tanto y punto. Por eso, porque como nos llaman de muchos eventos privados, pero los eventos privados son diferentes. Y además ofrecemos varios servicios, además de simplemente un show. ¿Viste? Eso mismo de joder con el público. Sí. Hay veces que yo hago muy bien lo de cuando lo hacen una rifa para los empleados. Sí. Yo hago la rifa. Entonces, cada vez que viene alguien al público, del público que ganó, le pregunto cómo te sienten, qué departamento trabaja, y todo eso me da tema para hacer bromas. Y ahí, como estoy haciendo chistes del amigo de ellos que está todos ahí, eso causa risa muy buena y no es nada difícil en ese sentido. O sea, para mí. Entonces, bueno, depende del tamaño del escenario. No es lo mismo una fiesta de empleados para 50 empleados que para 500 empleados. Claro. Siento que el esfuerzo es mayor, la expectativa es mayor. Sí, además en un evento para 500 personas hay otro presupuesto. Entonces... Exacto. No es lo mismo un evento donde solo hago show a otro donde hago show y luego del show me quedo haciendo la rifa o varias rifas. Porque en vez de una hora tengo que quedarme dos, tres, cuatro horas. Es frecuente, en Estados Unidos es bastante frecuente de repente hacer un evento o trabajar la noche de Año Nuevo, por ejemplo. Yo... no tanto, pero sí. Digo, porque en Argentina no existe. Está todo el mundo con la familia, no, 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 no. Está todo cerrado. En Año Nuevo no lo he hecho y el 24 de diciembre lo hice una vez. Y lo cobré muy caro por eso. Porque yo dije, bueno, yo no voy a pasar el 24 con mi familia. Por estar contigo. Y cobré como el triple de lo que yo cobro. Pero volviendo a la pregunta, yo creo que mi tarifa debe de andar el mínimo como los 800 dólares. Y hasta eso pudiera ir hasta 3.000, 3.500 dólares, 4.000 dólares. Es un buen dinero en comparación con lo que sucede en Argentina. Mira, sí, sí, bueno, sí. No está tan alejado, de todas formas. Pero la mayoría de los eventos andan por los 1.500. Eso es lo que más hago. Pero hay eventos donde son muchas personas. Yo tengo que estar mucho rato, tengo que hacer muchas cosas. Entonces ya ahí sí se meten los 3.000, 3.000 y pico. ¿Sonó el teléfono? Sí, sonó el mío. Bien. Ahora, ¿te vas a Miami? No voy a Miami mañana. Tengo un evento semi-privado. Es como, pero es para comunidades de estas, de iglesia. Sí. Y ellos tienen matrimonio y van a hacer un evento para matrimonios. Bien. Y ya, entonces les tengo que hacer chistes de pareja, de mi esposa, de mis hijos. Y vas, llegás a Miami a la mañana, a la tarde-noche tenés el evento y pasado mañana regresás. Exactamente. Así es. Es un vuelo de dos horas. Sí, sí. O sea que tampoco es tan difícil. Y vos, estuvimos hablando en estos días, estando tan cerca de Estados Unidos, siempre está como la tentación de probar suerte allá y de mudarse y todo eso, ¿no? Y vos me decías que no es tan, no te gusta tanto el estilo de vida, la filosofía de vida. No, no, no me gusta la, igual los Estados Unidos son una nación muy cool y hay cosas muy buenas que tiene vivir allá en los Estados Unidos. Pero no me gusta que es una sociedad tan consumista, no me gusta que es una sociedad muy individualista, la sociedad más individualista que conozco. O sea, básicamente todo el mundo lucha por echar hacia adelante, pero él. Claro. Lo que le pase a tu alrededor que se joda. Ahora, en el caso de... Hay menos sentido comunitario. Claro, yo actué tres o cuatro veces en Estados Unidos, en Miami y en Nueva York y lo que me pasaba es que no me pasó en otros lugares. Me pasaba que no sé si tenía tantas ganas de hablarle a esa gente. ¿Se entiende lo que digo? ¿Y por qué? Porque a diferencia por ahí, o sea, no hay tanta comunidad en Nueva York, casi no hay Argentina. O sea, hay, pero no, no. Entonces te van a ver un mix de gente y la sensación era como, bueno, está bien, la hago, la función, todo perfecto. Pero en algún lugar había como una cosa de, yo no tengo nada con esta gente. ¿Se entiende? Sí, sí, interesante. Pero me parece que tiene que ver con el mix, porque no me pasó acá, no me pasó ni aquí, ni me pasó en Chile, ni en Uruguay, que son países a los que suelo ir. Pero cuando es una mezcla, como me pasó en Estados Unidos, que estás hablando para 20 cubanos, 15 nicaragüenses, 30 mexicanos, es un mix que, además de que uno no es una figura, entonces no está esta cosa de me han venido a ver. O sea, la gente que viene es gente que ha venido, vaya a saber uno por qué misterio, engañada seguramente, o alguna cosa así. Entonces había como una cosa en algún lugar de, ¿qué tengo yo con esta gente? No tengo ganas de decirle nada a esta gente, ¿no? No habla a mi favor esto, invítenme igual a los festivales, perdón, ¿eh? No, pero a mí me puede pasar. Digo, vos, si vas a Estados Unidos, ¿trabajás para dominicanos, no trabajás para americanos? Dominicanos en su mayoría, pero siempre hay una mezcla, siempre hay una mezcla, porque muchos de eso traen a sus amigos colombianos de la oficina, a su esposa colombiana, venezolana, argentina, se casaron por allá. Sí, o sea, que siempre hay una mezcla, nunca es 100% dominicano. Hay veces incluso que es hasta mitad dominicano y la otra mitad de otras culturas. Pero también he tenido, en el caso de Miami, una vez yo me presenté ante público 100% venezolano, otra vez ante 100% cubano. Entonces, sí, pero te confieso que ese sentimiento no lo he tenido, o sea. Claro. Lo que, ¿sabes qué? No me he presentado en Buenos Aires. Yo he ido a Buenos Aires y he hecho muchas cosas de trabajo en Buenos Aires, pero no presentación del stand-up. Tengo muchas ganas de que eso pase. Bueno, cuando quieras, cuando quieras, allá te vamos a estar esperando. ¿Stand-up en inglés has hecho alguna vez, no? Bueno, sí, cuando estuve en Los Ángeles, que hice cursos allá de stand-up, pero los cursos fueron en inglés. Y bueno, te piden que hagas tus cinco minutos en inglés. Y siempre he tenido ese proyecto en mi cabeza de que debería de tener una hora en inglés. Yo tengo muchas horas en español. Claro. En castellano, entonces... Bueno, Fabricio Copano, que es un comediante chileno muy bueno, muy conocido. Sí, él está traduciendo muy bien, lo está yendo. Sí, él tiene muy, muy, muy buen nivel de inglés, está viviendo en Los Ángeles. Y lo escuché en una entrevista decir una cosa muy interesante, que fue que al principio, cuando él se había mudado a Estados Unidos, le iba muy mal en las funciones, porque él lo que hacía era material que él ya tenía en español, lo traducía. Yes. Y le empezó a funcionar la cosa cuando empezó a generar material en inglés. Así es, tal cual. Es interesante. Eso ya lo había oído mucho. No, ya he oído varias veces ese consejo, no traduzcas, tiene que escribir en inglés. Sí. Sí, es interesante, es interesante. Ojalá algún día, todavía no hay, hay algún... Bueno, de repente George López debe ser el comediante así latino que más ha podido entrar en... Sí. En Estados Unidos. Habrían varios de esa... Está ahí George López, está Gabriel Iglesias. Sí. Bueno, Carlos Mencía y en su época Pablo Francisco. Pablo Francisco, claro. Que era una bestia ese tipo y no sé en qué está ahora. No sé, la verdad que yo también le perdí el rastro. Pero llegó a tener mucha fama ese tipo y tuvo una época muy fuerte, una época muy, muy fuerte. Tú lo contratabas y eran 50 mil dólares. Él hacía las voces de tipo... Are you ready? Sí, one man. Eso. Eso sí. Y el tipo sí, cobraba esa tarifa, viajaba con cinco personas. O sea, era un tipo muy grande. Y no sé qué pasó con... No sé por qué ahora no sé de él, no sé en qué estará. Me gustaría averiguar en qué está Pablo Francisco. Vamos a googlear. Bueno, estamos terminando ya perfecto. Sí, tenemos una hora y con el pedo tenemos... Sí, está perfecto. Estamos bien de tiempo. Estoy tan curioso de saber si ese pedo se escuchó en la grabación. Yo creo que sí. Yo creo que sí, porque yo por los auriculares lo escuché. O sea que grabado tiene que estar. No, fue un fucking pedo de verdad. De verdad, un pedo de verdad. Sí. Pero te quería decir esto... Perdón en público por esa publicación. No, no hay que pedir perdón. No hay que pedir perdón. Nunca. Nunca. Jamás. Jamás hay que pedir perdón. Ni cuando atropellas a una persona en la calle. No, nunca. Nunca. No, quería decirte esto, de verdad. Yo tengo un sueño que creo que... Yo también. I get a dream. Porque ya son como las 11 y 20. Me quiero ir a dormir. Tengo un sueño. Ya te libero. Dime. No, de verdad. Yo tengo un sueño que es que el stand-up siga creciendo y que cada vez más pueda haber este intercambio entre comediantes, en este caso latinoamericanos, y que todos los comediantes de cualquier país puedan viajar a otros países y que haya un público esperándolos y que haya gente que se ría en Argentina con un comediante colombiano, en Chile con un comediante de cualquier otro país y que podamos girar, ¿no? Que uno pueda decir, bueno, voy a girar, voy a hacer todo Latinoamérica, voy a hacer 20 ciudades y demás. Y me parece que la manera es que en cada país haya comediantes locales apoyando esto. Y como yo te quería agradecer, porque es lo que yo sentí acá en Dominicana, en Dominicana de parte tuya y de todo tu equipo, de William, de Randy, de la gente del Comedy Club, de Elías, de todos los comediantes que vinieron a las funciones. Seguramente me estoy olvidando de alguien, pero les quiero agradecer a todos. Y espero que si en algún momento podemos en Argentina recibirlos, se den una vuelta por allá y que de verdad el stand-up siga creciendo y que podamos, como te decía, girar y que sea una cosa que suceda a nivel continente. Como pasó con la música. Porque en algún punto justamente hay cosas en común, me parece. Y creo que nos podemos reír, nos podemos reír mucho por más que no seamos de un mismo país o de una misma ciudad. Bueno, en primer lugar, de nada. Ha sido un placer y de verdad creo que eres muy bueno en lo que haces. Y de verdad ha sido un placer recibirte aquí, tenerte en Santo Domingo. Y al público dominicano le gustó mucho tu trabajo. Bueno, estoy muy agradecido. Y ahora sí te voy a dejar ir a dormir y te quiero. Pero bueno, quería terminar esa idea de ese sueño porque me gusta contribuir ahí. Tú sabes que aquí pasa algo que cada vez que traemos un comediante de extranjero, decimos, y desde Argentina, y desde Chile, y desde Panamá. Y a mí me gustaría que eso se borre. ¿Me entiendes? Claro. O sea, es comedia. Es comedia. Y ya hemos demostrado que no es verdad que por tú ser argentino un dominicano no te va a entender. Tú eres profesional y tú sabes. O sea, por ejemplo, yo no voy a ir a Argentina y voy a hablar de los carros públicos y del presidente Leónel Fernández. Claro. Porque, o sea, yo tengo dos dedos de frente. Claro. O sea, yo sé que no me van a entender, pero yo voy a ir a Argentina y yo voy a hablar de mi esposa, de mis hijos, de los dentistas, de las impresoras, porque son cosas que todo el mundo vive. No hay impresoras en Argentina. Entonces, pero sí, y yo creo que es eso. Yo creo que lo que tenemos que lograr en cada país de América Latina, en sitios donde haya mucha demanda de comedia, que todos los días haya comedia, muy buena comedia, y que la gente sabe que va para allá y siempre va a tener comedia 1A, ya sea con un panameño, un argentino, un colombiano, que no haya que estar diciendo, él viene de Colombia, porque entonces tú lo que logras con eso es que venga la comunidad colombiana. Claro. Pero al final tú lo que quieres es que venga gente y punto. Y si te estoy presentando ahí es porque tú sabes que tú vale la... porque yo sé que tú vale la pena y ven a ver lo que te vas a reír. Sí. Eso es lo que me gustaría que fuera el siguiente nivel. Yo creo que los comediantes de stand-up estamos construyendo las bases para algo que yo creo que va a ser duradero y que en algún momento va a ser mucho más grande de lo que es ahora. A nosotros nos toca esto. Los que vendrán atrás seguramente sacarán provecho de un montón de trabajo que estamos haciendo nosotros, abriendo lugares, mostrándole a la gente lo que es el stand-up y atrás vendrán otros comediantes mejores, más jóvenes y sacarán provecho de eso. Así que bueno, gracias de nuevo, Carlos. Gracias a ti por ponerme aquí. ¿Qué número es este episodio? Bah, no sé. 50. No, muy bien. 30, 40, 50, no sé. O sea, tú no tienes la más mínima idea. No, te cuento... No, esto es una cosa que siempre le cuento a la gente. Al principio yo tenía una periodicidad semanal y después la fui perdiendo. Entonces ahora cuando... Bueno, pero la idea, tú me habías comentado, de cuando compraste estos equipos es tratar de retomar esa periodicidad. Cuando compré estos equipos para poder grabar tu gas, digámoslo, la idea es sí, es que fuese más sencillo. Antes yo grababa con la computadora y otro micrófono y era toda una pesadilla. Pero acá, bueno, gasté unos pesos y... Súper fácil ahora. Súper fácil y me parece que con mucha más calidad. Así que espero que la gente lo disfrute. Bueno, buenísimo. Sí. O sea que... A lo mejor tu podcast va a tener muchas reproducciones a partir de ahora por el aumento de calidad de audio. Ojalá. Ojalá, es la idea. Lo cual... Pero yo voy a pensar que es por mí. Es lo que yo trato de hacer. Cuando puedo tomar provecho y llevar agua para mi molino, como decimos nosotros en Argentina, hay que agarrar. Los pocos que hay, hay que agarrarlo. Claro, yo voy a decir... Ezequiel está en la hierba. Era una mierda hasta que llegué yo y de ahí en adelante los episodios subieron ese rating. Episodio bisagra. Un antes y un después. Gracias. De nada. Bueno, ahí pasaba el episodio con Carlos. Primer episodio de la historia de los podcasts que se tiene que detener la grabación, que en realidad no se detuvo para que una de las personas se tire un pedo. Así que bueno, chicos, muchísimas gracias por estar escuchando. Como les decía, voy a tratar de empezar a subir todas las semanas estos episodios. Les repito, si están viendo esto en YouTube, suscríbanse, denle a la campanita para que se enteren cada vez que subo un nuevo episodio. Si están escuchando en Spotify, suscríbanse al podcast, escuchen mis especiales que los van a encontrar por afuera buscándome Ezequiel Campa como artista, sino Ezequiel Campa que es el nombre del podcast. También suscríbanse, síganme. Mi Instagram es arroba Ezequiel Campa al igual que mi cuenta de Twitter y al igual que mi Facebook. Y si alguna de estas cosas no les queda clara, me tiré como un eructo de repente, ¿no? Si alguna de las cosas no les quedan claras, www.esequielcampa.com.ar y ahí está todo. ¿Dónde me voy a estar presentando? Ah, les voy a decir dónde me voy a estar presentando. A ver, porque eso está bueno. Que lo sepan. Tic, 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 tic. Ezequielcampa.com.ar Estoy ingresando. Mirá, acá podés ver dónde están las funciones, videos, podcasts, audios. Mi reel actoral. Atención, soy actor en mis redes sociales y se pueden contactar incluso conmigo. Ah, esto les quería decir. En algún momento seguramente voy a volver a tener una dirección de mail específica de del podcast. Pero por ahora me pueden escribir a cualquiera de mis redes sociales y si me quieren mandar un mail a esequielcampa.gmail ese es mi mail. El que uso siempre para absolutamente todo. Ahí me escriben. Bien. Funciones que se vienen. El 6 de marzo voy a estar en Wilde. En la sala... ¿Cómo se llama? ¿Zundap? ¿Se llama? Nunca estuve. A ver. Perdón. Zadar Club. Zundap es otra sala en la que también voy a estar. Zadar Club voy a estar el 6 de noviembre y a partir... Perdón, el 6 de marzo y a partir del 7 de marzo que es el primer sábado de marzo vuelven las funciones a Capital. Voy a estar en Palermo. Hubo cambio de teatro ya no estoy más en el Teatro del Cubo. Estoy a partir del primer sábado de marzo en el Chacarerean. Chacarerean ahí en Palermo todos los sábados a partir del 7 de marzo. O sea, 714 más 721 más 728. El 20 de marzo voy a estar en Quilmes y ahí es donde se generó la confusión porque en Quilmes voy a estar en Zundap seguramente. La otra en Wilde era en Zadar. Efectivamente, en Quilmes voy a estar el 20 de marzo y el 23 voy a estar en Campana. Atención, gente de Campana, nunca fui a Campana a hacer función. Ahí me voy a estar presentando Viselia, Teatro Bar. Todos... el 23 de marzo que es un lunes pero es feriado. Todos los links para ver cómo comprar las entradas, cómo reservar y demás www.esquilcampa.com.ar Eso es todo, los espero, los amo, los quiero, los abrazo, los abrazo. Chau.